Personas de todas las edades se reúnen día con día de 8 a 9 de la mañana en el Jardín de San Marcos a realizar activación física. No, pues se hace cuenta que para mí es wow. Tengo gente de 30 personas, ya tengo 4 años con este grupo y ver a las personas de tercera edad que se mueven de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana. Sí, son para todas las personas las que gustan venir a activarse. Hacer ejercicio proporciona muchos beneficios, por ejemplo, previene problemas de salud, desarrolla resistencia, brinda más energía y puede ayudar a reducir el estrés. También puede ayudar a mantener un peso corporal saludable y a controlar el apetito. Ah, pues riquísimo, todo me activa. Es muy importante porque así tenemos energía para todo el día. Es muy emocionante y nos sirve porque ya con los años se van atrofiando los músculos. Algunas recomendaciones saludables para la sociedad serían empezar con un periodo de 10 minutos de ejercicio al día o una caminata energética todos los días para mejorar su salud. Algunos de los lugares donde puede realizar activación física serían el parque más cercano a su colonia, el Jardín de San Marcos o el Parque Santa Anita 2. Con imágenes de Jonathan Flores, para Informativo, Nancy Tapia.